En mi casa me dicen, en mi casa me dicen, yo sé que porque mi boca rata, porque mi boca rata, que mi sabe que ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, yo no soy un maridero, yo no soy un maridero, porque se ven, porque se ven, porque se ven. ¡Viva! ¡Eso, sonido! ¡Bien! ¡Ya va a ir a ser! ¡Vanza gozando! ¡Suboracito! ¡Viva! 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 ¡Faulana! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!